¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Nunca pensé que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí, juraste mi dolor Me alejaste de penas, corazón Mi inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Nunca pensé que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí, juraste mi dolor Me alejaste de penas, corazón Mi inocencia me enamoró Mi inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Música 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 Música